Si el silencio callara, habría que soñar poesía, habría que encender el grito, desatar los perros del ocio, apagar el día para que surja. Si la poesía no fuera la calle, la plaza de sus formas empedradas, las atlantadillas de las palabras ausentes, esta no sería mi suerte, yo no sería mi patria ni un destino. La luz es el polvo que no puede ser mar, pero surge el grito de la ciudad incendiada de mirada, como verde cosa que no puede ser, es la voz que cubre la definición de las cosas. Ahora es tarde, tarde en ningún tiempo, sabrá el tiempo que es el tiempo, que es seré dándole poco, por ejemplo, dentro de un párpado. Canto a los bueyes y a los caminos, los días que fueron en llano, y leco los bueyes en aclarado. La bandera de mi patria se hunde en su símbolo, el aire lo azota con su trompa fina, con su sangrienta calma. El aire que pinta, que pinta, el aire que va, ondeando los campos, los sueños que mi niñez hurcó. Van los bueyes abriendo veredas sobre el pálido campo que dejó la tarde. Van los bueyes por los caminos que al olvido, la historia olvidó. Los días que fueron en llano, y leco los bueyes, la rama. Tiempo. Una lagartija me mira, la distancia de su mirada es una hora. La muerte. La muerte. La muerte no tiene moria. Si tuviera, podría olvidarnos. Aquí no, a la orfandad. Los ojos no pueden en la llama que no llama. La alta luz. La sombra avanza. A veces calla. A veces noche. Sin nada que comprar del tiempo. A veces día, a veces llanto. Soñé que por mi patria descendía latigazos un rumor. Que los topo cabán bajo tierra para tumbarnos la vida. Que por los túneles de la venda, los huesos del día había caído. Que la larga luz. La lejana sombra. Había cegado el oro. Me aparto a la orilla. El ancho mar no es mío. Algo de mi se ahoga desde hace siglos. Ya me siento inserable y traicionado por Dios y por los hombres. Ya me siento Dios y hombre. Ya me siento que soy espíritu. Lleve. Lleve a esta hora. A esta angustia. A esta calma. La ciudad se vacía del polvo. Del demonio que no es nadie. Lleve con la calma de llover siempre. En los ojos llueve el mundo. En una esquina de México. En otro país olvidado. Lleve en la angustia. En las palmeras. En el descielo de la memoria. Lleve en esta vida. En otra. En el siempre Dios mismo. Lleve en la ciudad. En las calles. En los ojos. En el ruido. Gracias. 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 Gracias.